No se diga más, mija, si está chula. Yo las invito a comer y de ahí nos seguimos de reventón y ir a raspar la chancla, mija. Ay, chicos, perdón, pero la verdad es que no puedo. Miren, la verdad es que no he pasado por mi casa desde que regresé de San Francisco y tengo que desempacar, ¿eh? No, hombre, pues entonces nos vamos a tu casa, nos invitas a unos chupes, desempacas y ahí cotorreamos un rato y nos vamos a bailar, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿A dónde les gusta ir a bailar? Ustedes nomás digan y miren yo... ¡Shh! ¿Cómo le...? ¿Es que pasó con el ánimo? Que no me digan que no saben bailar porque ahorita mismo, miren, me las agarro a las dos, despego una bailada, ¿eh? Ay, Leonardo, discúlpame, pero es que preferiría dejarlo para otra ocasión. No seas aguafiestas, mija, ¿por qué? Pues hay que disfrutar de la vidorria. Es que Dani tiene que ir al súper, comprar comida, arreglar, lavarnos, solamente sacar la ropa de la maleta. Pues sí. Bueno, pues te llevamos a tu casa y nos echamos unos chupes y la pasamos bien, ¿eh? No, no, tranquilos, no se molesten. Yo, yo de hecho puedo tomar un taxi ya, ¿no? Eh, fíjate que no. Taxi, de ninguna manera te vamos a dejar. Nosotros te vemos ahorita hasta tu casa y no se hable más, ¿eh? Ahora no. Vamos. Agarritas, a darle. Ahora, ahora. Vámonos. ¿Pasio? Gracias.